¿La experiencia es importante? No, la experiencia no es importante. Lo importante es lo que se hace con la experiencia. Yo conozco personas que con su experiencia son seres que viven amargados, reprimidos. Es tan mala su experiencia que algunos se suicidan o se matan. Le voy a contar un caso, un caso mío. Bueno, un día le pregunté a mi hermano, le dije, hermanita, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu infancia? Le cuéntame. Bueno, me dijo. Bueno, Peter, yo en mi niñez no he sido feliz. Tan solo recordar, tan solo recordar que cuando papá llegaba a casa, algunas veces borracho, empezaba a gritar, empezaba a insultar, algunas veces llegaba pues al maltrato físico. Y recordar que algunas veces mamá me recriminaba por llegar tarde a la casa o por no hacer mis tareas. De verdad, Peter, no fui feliz en mi infancia. ¿Y tú, Peter, cómo fue tu infancia? A ver, cuéntame. Bueno, le dije, yo, sí, he sido feliz en mi infancia. Ha sido lo mejor. Tan solo recordar a mamá que me decía, hijo, tú vas a ser un triunfador. Tú vas a ser, tú naciste, tú naciste para hacer el bien. Tú eres bueno, hijo. Date cuenta, mi hijo. Y papá, tan solo recordar a papá cuando me decía una frase. Nunca seas como yo, me decía. Espérame. Tú tienes el poder en tus manos. De fracasar o triunfar. Él me decía así. Y tan solo recordar cuando él me enseñaba a trabajar, incluso, ¿no? Él me enseñó a manejar desde muy pequeño. Fue maravilloso, fue bonito en mi infancia. Ella me dijo, ¿qué? ¿Acaso no somos hermanos o qué? Bueno, le dije la frase. La experiencia no es importante. Lo importante es lo que se hace con la experiencia. Tú cogiste lo más amargo, lo más feo de tu pasado. Le dije. Yo cogí lo más sublime, lo más bonito, lo bueno de mi pasado. Por eso, jóvenes, retomen el pasado y quédense con lo mejor del pasado. Gracias.